No, Maranta, no. No comiences de nuevo, no, por favor, no comiences. Es que por la misma Marina, niño leíto, quizás le haga un daño entregándole el señor testamento a ella. Por esa pobre muchacha, acostumbrada a otra vida, debe ser un choco y muy grande. Entregarle tanto, no va a saber qué hacer con ellos. No se hable más, niño leíto. Todos esos millones nos aclaman. Tú comenzaste a cambiar. Yo no voy a permitir que te eches para atrás. Está bien, ni modo. Tengo que ser tipo buena abuelita. Ay, pero qué divertido es soñar con volver a ser la cosa divina. Amaranta parece una retrasada mental. Ahora con la idea de querer ser buena, nos va a hundir a todos. Sí. Pero es que yo no entiendo cómo podemos tú y yo tener una prima tan bruta, tan idiota. Digo, cómo puede ser Amaranta tan gafa como para entregarle todo ese dinero a la barriotera mayor. ¿Sabes lo que tengo ganas de hacer? Tenerla aquí, frente a mí, y ahorcarla hasta que se muera la rica, hasta que se muera. No queda para nada quedando así, huérfana de hermana. Cuidado en la que se queda huérfana de hermana. ¿Qué quieres? ¿Y tú con eso? Que me calles. Que me dejes pensar. Tengo que pensar cómo evitar. Buenita, lamentablemente, yo creo que aquí no hay nada que pensar. Sin ese testamento, tú y yo seguiremos. Píjate, primo. Se me está ocurriendo algo. Si yo acuso a Samuel de adulterio y le pido el divorcio, me quedaría con toda su fortuna. Con toda la fortuna, Montalbán. No, eso fue todo lo que me contó mi primo. Que Sergio Renan se cayó al río y se ahogó. Ay, Dios no permita que la muerte de ese hombre complique más las cosas. Ay, Dios no quiera que mis presentimientos... Que mis presentimientos se hagan realidad. Estoy dispuesta a dejar a Samuel en la calle una vez que lo pusiera. Sí, hermana, pero ¿tú crees que eso va a ser fácil comprobárselo? Ay, Larry, por favor. Ellos están viviendo bajo el mismo techo. Sin contar que además tuvieron una hija y todo. Sí, pero recuerda que esa bastarda desapareció. Ni siquiera sabemos si está viva todavía. Ay, Larry, pruebas son las que sobran. Lo único que tenemos que hacer es armar bien nuestra jugada. Eso es todo. No, la verdad es que... ¿Cómo es posible que ustedes sean tan malos? ¿Y cómo es posible que tú seas una cosa gafota? Ay, realmente. No, la verdad es que en esta casa viven gente bien mala. Sí, así es. Aquí solamente puede vivir gente mala. Porque aquí no cabe la bondad. Y como tú eres una cosa buenota y gafota... ¡Primo, Larry, no! ¡Primo, Larry, nada, chico! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera de aquí! ¡No te abro la puerta! ¡A la maldad! No, que sea descansando. No puedo. No puedo dormir. No puedo tener paz. No se me sale de la cabeza, tío. Mi amor, tú no tienes la culpa de nada. Él cayó por mi culpa. No, eso sí. Sergio se buscó solo su final. No sé. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Yo creo que lo mejor es que... yo me entregué a la policía. Doctor Mariano, no hay que perder las perspectivas de los hechos. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con Marina para que vaya a la policía y haga su denuncia formalmente. Todavía no puedo creer que Sergio esté muerto. Lo está, doctor. Está muerto. Y aunque Marina esté involucrada, ella no es culpable. Con alegar defensa propia, se comprueba que no es culpable, doctor. Es duro. Muy duro. Aunque Sergio se haya convertido en un ser malvado, sin escrúpulos. Sergio, él era... él era mi sobrino. Te doy mucho aceptar que hayas muerto. No hay ninguna razón para que te entregues a la policía. Claro que da. Sergio Renan está muerto. Pero tú no lo mataste. No lo mataste. Sí, hija. Pasa. Pasa. Marina. Para mí es muy difícil tener que decirte esto. Pero es mi deber. No solo como policía, sino como amigo tuyo. Pasa. Pienso que tenemos que irnos ahora mismo para Calaña. Debes ir a la policía a rendir declaraciones sobre lo ocurrido en la muerte de Sergio Hernán. ¡Dora! ¿Tú aquí? Sí, Andrea. Yo aquí. Tienes que ayudarme. Te voy a... ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? Mataste a Marina y por eso estás huyendo. No, no, no. Las cosas no salieron como lo que tenía previsto. Pero... Pero de todas maneras yo puedo sacar gran provecho de todo esto, ¿sabes? No te entiendo. Mira. Entonces en este momento todo el mundo piensa que estoy muerto. Y nadie... Nadie debe saber la verdad. ¿Estamos? Sí, inspector. Así pasaron las cosas. Después de que forcejeamos, Sergio perdió el equilibrio. Y cayó a las aguas del río. ¿De dónde no volvió a salir? Está claro, Gamboa. Marina actuó en defensa propia. No pueden acusarla de homicidio. Mire, doctor Montalbán. Le recuerdo que aquí el comisario soy yo. Y el que toma las decisiones soy yo, ¿ok? ¿No? Por ahora no. Puede irse a su casa. Pero una cosa, señora Rangel. No puede asentarse de la ciudad por nada del mundo. ¿Está claro, señora Rangel? Tengo que servirme un trago. Porque esta historia parece un cuento de la cripta. ¿Tú sabes qué es lo más interesante de todo esto? Que ahora todo el mundo va a acusar a Marina Rangel como la causante de mi muerte. Sí, pero acuérdate que ya esa condenada se salgó una vez de la cárcel. Sí, pero doctor, soy un detalle. Es que en aquel momento sí había una asesina escondida que era Irene. Pero ahora no. No es solamente ella y nadie más que ella la única responsable. Bueno, bueno. Pero ahora cuéntame todos tus planes. ¿Qué va a pasar con Memo? Memo, Memo. Toma, toma. Gracias. Tome más. No, no. Está bien así, Sergio. Por favor. Memo es hijo de San Memo en Talbán y por lo tanto es mi enemigo también. Lo que más voy a disfrutar es ver el odio que no solamente le va a tomar a Marina, sino a Samuel, a su verdadero padre. En serio, pero ¿tú realmente crees que Memo llegue a odiar a Samuel? Claro que sí, claro que sí. Él va a pensar seguramente que... ...conformarse con todo el odio que Memo pueda ofrecerle. Todo por tu amor, todo por tu amor, todo por tu amor, todo por tu amor. Algo me decía a mí que nada bueno se iba a pasar en esa fiesta. Yo no podía imaginar eso, su plan es serio. Sí, pero ahora ese muelga no está muerto y bailando en la quinta paella el infierno. Y la policía no más carenita que te alcanzó a ti. Igualito que con Luis Carlos. No, eso no lo voy a permitir, doña Loria. No permitiré que Marina vaya a la cárcel. Aunque tenga que mover cielo y tierra, lo voy a evitar. Gracias, mi amor. Bueno, ahora te dejo. Necesito descansar. Hasta luego, doña Loria. Hasta luego, doctor. Mira, mi amor, quieres que te prepare un tilito. Yo sé que te gusta. ¿Quieres? Ay, no, abuela. Ahorita lo que quiero es abrazar a mi hijita. Mi amor. Ven con mami. Vengan bien con sal. Abuela, con tantas cosas no te he preguntado por Lucy. ¿Sabes algo de ella? Nada, mija. De mi pobre nieta. Y nada. Corta la cerveza. Entonces, se me bajan ahí los ojos con la mensalera nueva. Pero bueno, ¿qué es lo que te pasa a ti, Graciela? ¿A mí? Ni nada, mana. ¿Qué me va a estar pasando? Eso te lo pregunto yo a ti, ¿sabes? ¿Qué es lo que te está pasando, Pedro? Porque tú tuviste que contratar a esa tí, papá, Ana. Ya estamos completas. Porque tengo víctimas. No debería decirte nada más. Pero mi hijita que tú ves ahí, me va a ir a arranjar otra vez. Por fin, Isabel se quedó dormida. La pobre. Se pasó toda la tarde llorando a su papá. Es tan difícil de creerlo. Yo no creo que la señorita Marina lo haya empujado. Ella se ve muy buenicita. Yo tampoco creo que Marina sea culpable. Tío Mariano. Me sorprende, yo salgo por aquí. ¿Cómo te he estado esperando? Toda la tarde. ¿Qué pasa? ¿Y esa cara? Sucedió una desgracia muy grande. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tía? Sergio, tu padre murió. ¿Por qué nunca voy a llevar mi venganza tras tus últimas consecuencias? Eso va, anótalo. Y cuentas conmigo de forma incondicional, Sergio. Conviene saberlo. Porque la verdad es que... ...que tú también has sufrido bastante por ese par, ¿no? Sí. Y lo que más deseo en la vida es ver a esa barriotera hundida. ¿La vas a ver? ¿La vas a ver? Y no solo a ella, sino a Samuel Montalbán también. Los dos se van a pudrir en la cárcel, ¿sabes? Los dos se van a pudrir en la cárcel. Salud. Ya va, espérate. Tiene más de esto, ¿verdad? Salud. En horas de la tarde.